Hola, ¿qué tal? Gracias por continuar con nosotros. Bueno, una noche muy húmeda aquí en el sur de Florida, especialmente en el condado Miami-Dade, pero primero hablemos las temperaturas en el Caribe. A esta hora en La Habana se reportan 73 grados, 79 hacia San Juan, Puerto Rico, y aquí en Miami, 77. Pero ahora démosle un vistazo al satélite y radar a nivel nacional, podemos observar la gran cantidad de nubes, no solamente en nuestra región, sino también hacia Texas, donde se esperan aguaceros para este fin de semana, que es lluvia muy necesitada. Seguiremos con cielo mayormente nublado para esta noche, y mañana la banda frontal se acerca mucho más a nuestra zona, y por ende, seguiremos viendo lluvia, especialmente en la tarde del sábado, como pudieron observar aquí en la situación en superficie. Si tiene planes de salir a la pesca esta noche, el mar estará a un oleaje de dos a tres pies, estará moderadamente picada hacia el estrecho de Florida, especialmente para las flotillas, así que tenga eso en consideración, vientos del este-noreste, entre 8 a 11 nudos, la marea alta a las 7 y 9 de la noche. Para esta noche, a eso a las 7, se espera cielo mayormente nublado, con aguaceros aislados, mayormente hacia el condado Broward, y así continuará la noche con aguaceros pasajeros, así que no olvide su paraguas en casa. Mañana será una fotocopia al día de hoy, con muy poco sol, y aguaceros ampliamente dispersos y brisa en horas de la tarde. El pronóstico del fin de semana se ve de esta manera, el mejor día va a ser el domingo en horas de la tarde, con una máxima de 80 grados, cuando veamos un poco más de sol, y temperaturas cálidas para el resto de la semana. El lunes, el viento empezará a intensificarse, y se espera que las temperaturas estén entre los 80 y 81 grados, así que el invierno aún no ha llegado a nuestra zona, lastimosamente, si usted quería sacar sus abrigos para este fin de semana. Bueno, y ahora regresamos al Santa Enchanted Forest, y aquí tengo a mi amiguito Jonathan, y Jonathan me va a llevar a disfrutar un poco más de este parque, así que nos vemos Jonathan. ¿Qué tiene que decir? Chao. Adiós.